Y el representante cruceño en esta comisión de universitarios notables que va a preseleccionar a los candidatos judiciales ya fue elegido ayer. Se trata del abogado Saúl Paniagua, representante de la CUV. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. ¿Cómo fue elegido usted? Mire, fue una decisión del ilustre Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que de acuerdo al reglamento es quien tiene la potestad para la elección de su representante. ¿Qué fue lo que se tomó en cuenta para finalmente dar con su nombre? Correcto. Fue una decisión del Consejo Facultativo y lo elevarán en las próximas horas a la comisión del CUV en la Ciudad de La Paz para conocer, primero evaluar la conformación de esta comisión y establecer los parámetros de participación de cada uno de ellos porque nos elevan hacia el CUV todo nuestro currículum, antecedentes, etc. Y quisiéramos conocer un poco más de su currículum, su experiencia, por favor, porque ahora tiene en sus manos una tarea muy importante para la sociedad. Correcto, Gabriel. Mi nombre es Saúl Paniagua Flores, abogado, 33 años ejercicio en la profesión, 30 años docente universitario, casado, mi esposa María Teresa Lapenta Punderlich y soy papá de cuatro hijos, Saúl Francisco, Mariana Victoria y María Teresa Juan José. Ese es el currículum, creo, mayor que me compete en este caso manifestarles desde luego de la vida. Y en el ámbito académico, ¿cuántos años de experiencia? ¿Dónde? Mire, en el ámbito académico, en realidad, el ejercicio de la profesión durante 35 años, bufete en ejercicio libre de la profesión, la docencia, como le decía, 30 años de docente. Y la experiencia está dada en los estudios, en la especialización, en el área del derecho internacional, en áreas vinculadas a los derechos fundamentales, derechos humanos. Tengo la maestría en derechos fundamentales, también maestría con la Universidad de Valencia de España y la Universidad Castilla-La Mancha en áreas de autonomía y gobierno regional. Ya saben, los que integran esta comisión, ¿cuál es el trabajo específico, concreto, que realizarán en esta etapa de preselección de candidatos? Es sencillo. Nos manda la Constitución, el artículo 93, apartado 2 de la Constitución, que nos dice participar, participación social de carácter consultivo, de asesoramiento y coordinación. Nosotros estamos cumpliendo el mandato de la Constitución como universidad pública. Nos sumaremos a las dos comisiones congresales para efectuar en dos fases la evaluación, uno curricular y otro la toma de examen de una batería de 60 preguntas. La primera evaluación sobre 40 puntos, la segunda sobre 30 y la restante 30, la va a tomar esa entrevista en sí, la Asamblea Legislativa. Hay preocupación de la oposición especialmente de que sean mero adorno en la comisión. ¿Usted cree que va a tener incidencia la palabra de este grupo de notables en la preselección? Yo creo que como hombres de fe tenemos que creer que en este momento es esencial. ¿Por qué le digo esto? Porque hombre temeroso no deja legado, ¿no? Ese es el primer tema. Segundo, creo que como hombres de fe tenemos que aportar a nuestra sociedad. La sociedad, así como la universidad pública, forma parte de la sociedad. La sociedad es el pueblo mismo porque emana de él, tiene ansias, anhelos. El pueblo está clamando por justicia. Y no le vamos a dar nosotros la justicia. O no vamos a calificar solamente, en este caso, los méritos. Es decir, la integridad y la idoneidad son dos elementos centrales que se van a calificar. Sino que va a comprometer, no solamente en la preclasificación, sino va a comprometer al Estado mismo, que debe proveer, entre otras cosas, no solamente los recaudos necesarios para que el poder judicial pueda manifestarse, sino otros elementos que son fundamentales, elementos fundamentales que tienen que ver con la división de poderes. Entre ellos, la independencia, Gabriela. Si no hay independencia del poder judicial, es imposible prosperar en estos términos. ¿Los otros representantes universitarios que conformarán esta comisión ya han sido elegidos? No tenemos ninguna información. Solamente la Universidad Pública de Santa Cruz cumplió con ese procedimiento y en las próximas horas elevará, en este caso, quien fue postulado, para que se conformen en el CUB los ocho representantes de la universidad que procederán a generar este trabajo de gestión administrativa. ¿Cuándo comenzará ese trabajo? Yo considero que, en el caso de la preselección, concluye este viernes. La próxima semana tenemos ya una reunión en la Ciudad de La Paz. Y, desde luego, entiendo que el cronograma va desde más o menos el 25, que concluye la fase en que los postulantes van a presentar todo su currículum, postulando a los diferentes cargos. El Tribunal Constitucional Plurinacional, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Supremo de Justicia. Serían los cuatro, en este caso, que deberían, en todo caso, participar. O sea, los cuatro estamentos que componen, en este caso, el Poder Judicial. Bien, muchísimas gracias, abuelo, por esta entrevista, Saúl Paniagua. Entonces, es el representante de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, en esta comisión, encargada de preseleccionar a los candidatos del órgano judicial.